Ya lo ves, Ben Poppin' Oh my god, it's Kelvin Doy paseos en pírculo Sueño que me emborracho Otra vez perdido y me Despierto sudando Tardo en reaccionar Cuando me encuentro tan mal Estoy catatónico Y doy voces sin parar Me trato de despejar Caminar y caminar Pesadillas sin helar Ando con cuidado Oh my god, it's Kelvin Me vienen a visitar Arrastrar el mismo mal Todos quieren controlar Lo que fue negado Tratar de acariciar La sonrisa etérea Me controla una verdad Imposible de negar Oh my god, it's Kelvin Hoy vivo para espantar Todos mis fantasmas Me entusiasma esta realidad Y eran de palabras Soy vivo para escuchar Las mismas historias Morí para atravesar La puerta del alma La puerta de acariciar 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 Gracias.